Bueno, nos gustaría que te cuentes al público de cómo ha sido trabajar con nosotros. Siempre me sentí cómodo, ¿no? He notado que son muy profesionales, que te hacen sentir una estrella. Simplemente ver la seriedad del trabajo de usted, ¿no? Estar en cada detalle, en si tenés la ropa, un botón más desprendido de la camisa. Alexander es muy detallista en todos esos temas. Y ya, como les dije, gaben tranquilamente en Acá Producciones, que aparte la calidad... Gracias. 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 Gracias.